Pues, ¿qué onda gente? Sean bienvenidos a este podcast favorito de ciencia, a luciérnagas. Ya saben que yo soy Dan, y el día de hoy estoy con un invitado muy especial. Él es Juanda. ¿Cómo estás, Juanda? ¿Cómo estás, Dan? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo van? Todo bien. Muchísimas gracias por estar el día de hoy por aquí. Pues ya teníamos rato de andar planeando esta plática, ¿no? Bastante. Bastante tiempo. Creo que estaba planificada... Uy, yo creo que ya hace un año. Sí, sí, pues ya desde hace rato que... Pues yo creo que ya va a ser como que dos años, ¿no? Que empezamos a tener contacto por redes sociales. Sí, como hace dos años, que queríamos hacer literalmente una plática. Prácticamente el podcast en la fogata. Adicionalmente no está en la fogata, pero está en la conversación. Sí, ya sé. Claro. No, pero pues gracias a la tecnología podemos estarnos comunicando porque pues no sé si ya se habrán dado cuenta, gente, pero evidentemente el acento de Juanda no es de aquí de México. Juanda, tú eres de Medellín, ¿no? Sí, de Medellín, de Colombia. Saludos a mi gente. Saludos a toda la banda de Medellín, Colombia. Saludos a todo. En general, muy buenos amigos. Ya te he comentado en algún momento que tengo bastantes buenos amigos de Colombia que son de Cali, de Barranquilla y también de gente de Medellín incluyéndote. Es, no sé, algún día espero, no muy lejano, poder ir a visitar ese bello país porque quiero unas arepas. No, arepas, buñuelo o cuando quieras. O sea, me recibo aquí. Es más, no te recibo con una de las pastas, te recibo acá con una bandeja paisa. Una bandeja paisa. Qué rico, qué rico. No, es que sí, también la comida de allá, digo, cuando conviví con gente de Colombia, hacían sus platillos, así como igual uno llegó a hacer sus tacos, ellos hicieron que las arepas, que acá su arroz, no me acuerdo cómo le decían al arroz, pero era un arroz ahí con varias cosillas interesantes y dices, ay, qué rico sea de comer en Colombia, ¿no? No, aquí hay una variedad de platos enorme. Bueno, por ejemplo, mi plato favorito siempre, siempre, siempre va a ser el buñuelo. Siempre, toda la vida, incluso el buñuelo. El buñuelo es una, pues, ¿sabes qué es un buñuelo? No, a ver, mejor creo que estaría bien saber qué es. Un buñuelo es una masa prácticamente de queso y harina. Es una masa. Los venden así chiquiticos, pero aquí en Medellín tú los encuentras del tamaño de mí. A ver, wow. Y son deliciosos. Aquí están, bueno. Suena bien, suena muy bien. ¿Y le ponen algo aparte o solo es el queso? Tú puedes, pero como ya añadirle mermelada, piña, le puedes añadir. También hay veces que le añaden ají, que básicamente es el picante de nosotros. Pero, pues, no sé si eso sea picante. Incluso aquí tenemos, aquí tenemos el ají dulce y el ají picante. Y la última vez que yo estoy, pues, porque también tengo varios amigos de México, incluyéndote. Y la última vez que vino aquí uno de mis amigos, él es de Ciudad de México. Me decía como, Wanda, esto no, no, o sea, qué rico el buñuelo, pero no encuentro la diferencia entre el picante y el buñuelo. ¿Qué? ¿Esto es salsa de tomate o qué? Y yo, ketchup, y yo, no. Sí pasa. Sají picante. Sí pasa, es que es muy típico de los mexas que hagamos ese tipo de cosas, porque, pues, sí, o sea, la verdad es que estamos acostumbrados a que nos arda la cola cada vez que comemos, ¿no? Porque, bueno, hay gente también, conozco muchas personas que no comen picante siendo mexas, ya hay de todo, pero sí, es muy común el que no te piquen las cosas. O sea, yo cuando estaba allá en las Argentinas, pues, me llegó a pasar que cuando iba al mercado para comprar chile, pues, justamente me di cuenta que el chile no picaba, y entonces empecé a pedir permiso para probar el fruto en el mercado de, oiga, señora, ¿me lo puedo probar para ver si pica? Así, súper, obviamente con una cara de, ¿qué me estás hablando? ¿Cómo que vas a morder esta mierda, no? Y era, sí, sí, es que quiero ver si sí pica, ¿no? Y con una cara de, guau, sí, me decían, adelante. Entonces mordía y, pues, evidentemente no picaba, para mí, y era como, ah, bueno, está rico, me voy a llevar un poquito. Y la señora como de, ¿qué acabas de hacer? Fíjate que hay una profesora, pues, de intercambio a mi universidad, y ella siempre, siempre, y yo no sé si ya sea algo de los mexicanos, porque no fue solo a ella, también a otro, a otro chico que también venía de allá de México, también le pillamos eso, y es que tenía un sobrecito de salsa valentina. ¡Te lo juro! Y, pero siempre, siempre llevaban como que, ay, y era la comida, o sea, la comida ya podía tener salsas, ya podía tener picante, ya podía tener, pues, el ají, o el pico de gallo también, como mucha gente le llama, ya podía tener de todo. Y decían, es que, no, mi salsa valentina lo arregla todo. Y yo, pero, pero, ¿qué estás haciendo? Lo estás arruinando. Deja de, deja de destruir mi gastronomía. No, es que sí, es feo, ¿eh? Debo admitir que esas mañas son feas, se pegan. Yo también, eh, es que, es que es impresionante, fíjate. Digo, es, es impresionante porque, real, a mí no me sabía la comida en Argentina. Digo, no, no estoy diciendo que sepa mal, ¿no? Evidentemente hay muchos muy buenos platillos, pero me refiero a la comida del día a día. No, no la de un restaurante o no la de una situación especial, sino como la comida del día a día que yo me preparaba, no sé, que un arroz, que una pasta, lo que sea. Yo sentía que la sal, incluso, pues, no me hacía tener sabor salado, ¿no? Entonces, sí, sí. Ocurrió algo bien interesante que yo antes de, de haber estado en esta estancia durante unos meses allá, yo no comía mayonesa. De hecho, no me gustaba, pero le agarré el sabor a la mayonesa porque me di cuenta que poniéndole mayonesa al arroz ya tenía un poco de sabor a algo. Entonces, es raro eso, es raro porque, pues, sí, creo que aquí estamos muy acostumbrados a sabores muy fuertes. Y de eso me lo dijo también alguna vez un sujeto israelí que conocí por allá también en Sudamérica. Me dijo, mira, yo como israelí, mi cocina, bueno, la cocina israelita es de cierta forma, pero el vato creo que había vivido en la India. Y me dijo que además de en la India también había vivido en México y que para empezar empezó como diciendo, no, pues, ustedes creen que tienen lo más picante, pero la India y Tailandia y no sé qué tiene más, ¿no? Y es como, bueno, ok, pero me dijo, la realidad es que sí, o sea, tanto Tailandia como la India como México tienen sabores muy fuertes. Entonces, creo que es parte de eso, ¿no? O sea, ustedes sean la mano, o sea, así como el verme, pegar la mano. No, sí, incluso ahora que estás contando de eso, por ejemplo, a esta profesora no le gustaba, bueno, aquí hay algo que llaman la salsa rosada. O sea, la salsa rosada no tiene ninguna ciencia, la salsa rosada simplemente es una combinación entre mayonesa y salsa de tomate. Ya. ¿Sura bien? Los chicos ya pueden montar su empresa de salsa rosada. Ya, mejor dicho, pero ya, a ver, gente de México, gente de toda la TAM, el que sabe que me está escuchando, ya puede montar su empresa. No, pero sí, entonces esa es la ciencia de la salsa rosada. Y uno decía, solo es lo mejor de los dos mundos. Entonces, uno dice, como, la mayonesa es un poquito simple, entonces le pongo la salsa de tomate y, oh, salsa rosada. Y esa es la salsa que a la mayoría de aquí, a la gente le encanta. A esta profesora no le gustaba. Decía, eso no me sabía nada. Y yo, ¿qué estoy diciendo? Es la salsa que le da vida a tu comida. Y es que no, nada como mi salsa valentina. Sí. Y fíjate que tampoco nunca he sido muy fan de la valentina. Y también allá me pasó que en algún momento un familiar de algunas compañeras mexicanas fue a visitarlas y les llevó unos botes así gigantes de salsa valentina. Eran como tres, cuatro, de bistro y me. Y entonces, es que, pero fue todo un acontecimiento, ¿sabes? Fue como, ellas eran dos chicas y nos hablaron a mí y a otro amigo. Nos dijeron, oigan, vengan porque hay salsa valentina. Y fue como, ¿eh? ¿A dónde vamos? Porque llevábamos ya como tres, cuatro meses, pues, sin picante. Y fue como, dame eso, lo necesito. O sea, ustedes, por ejemplo, está como el letrero del agua, agua a dos kilómetros, salsa valentina a un metro. Voy por mi salsa valentina. Al carajo el agua, me puedo decir a tal, voy por mi salsa valentina. La verdad, sí. Y pasó, fue muy gracioso. O sea, pero bueno, digo, esa fue mi primera experiencia de esta forma. Evidentemente, ya después dices, no, güey, la reta, no pasa nada. O sea, hace poco estuve, estuve mucho menos tiempo, claro. Pero estuve acá en Estados Unidos, en una zona, pues, bastante latina. Porque, pues, California es muy latino. Pero, precisamente, también encontré cosas, pues, diferentes. Y dije, ah, mira, pues, voy a probar, ¿no? La realidad es que también tienen gustos muy peculiares, la comida estadounidense. Pero dije, bueno, pues, aquí vengo a probar nada más, ¿no? No te claves. Digo, es normal que uno sienta eso. Pero, por ejemplo, Jairo, que tú sabes que Jairo vive en Europa desde hace algunos, ya lleva dos años también. ¿Cómo hace? Que yo, no, pues, Jairo sí, sí la lleva difícil. Porque, aparte, es una parte de Europa muy distinta. Es la Europa del Este, donde, pues, en algún momento fue parte de la Unión Soviética. Y hay cosas, cosas diversas. Pero no hay cosas mexicanas. No, es que no es lo mismo. Incluso, o sea, por ejemplo, yo, bueno, yo supe en, 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 en México, pero no, en Cancún. De las dos veces que he estado. Bueno, la primera vez sí me hicieron, me dijeron como, no, este es el que no pica. Y yo, ah, ok. Porque, o sea, yo sí sentía como que me empezaba a picar. Y yo, bueno, o sea, comen bastante condimentado. Y después me dieron, no, es que mira, es que has probado, es probado el normal. Y has probado el que no pica. Toma el que no pica. Y yo, yo sí decía como que, bueno, yo he escuchado eso como, este es el que no pica. Ay, sí. Y después de eso, la maldición de Montezuma en el hotel. Es lo que te digo, de que nos encanta que nos arda la cola cuando nos vamos al baño. Pero bueno, pues sí, la verdad es que tampoco, bueno, esto siento que se romantiza demasiado. Pero no está bien, ¿eh? Gente que nos escuche, no está bien estar comiendo esto porque, o sea, yo he estado en el hospital en dos ocasiones por un caso de gastritis horrible. O sea, al grado de que me he desmayado y me han tenido que canalizar para darme medicamento directo a la vena. Me estoy muriendo del dolor. O sea, esto no está bien. No, imagínate que cuando yo fui con unos amigos, cuando yo fui la primera vez, que yo fui con unos amigos de aquí mismo de Colombia, nosotros empezamos a coger puras cosas que íbamos así súper picantes. Y después, en la noche, ya con todos están dormidos, empezamos a hacer los reméditos. Entonces sí, los dos quedamos así súper malotes y empezamos a comer, por ejemplo, los taquis. No, eso es suave que los ven. Los taquis no es como que se consigan muy fácil aquí en Colombia, por lo menos. Entonces, persona que sepa dónde venden taquis, por favor, avisarme. Listo. Escribir, por favor, a Juan David. O escribirme a mí, por favor. Avisarme. No, en caso es que cuando compramos eso, empezamos a hacer los retos y empezamos a mezclarlos. Entonces, taquis en la salsa valentina. También le echamos a eso unos frijoles de noxo. Pésima idea. Pésima. Muy mala. Y después de eso le pusimos como unos panes. Íbamos a hacer como el sándwich de este, el de un show más, más o menos. Sí, sí. Pero, o sea, pero versión México. Entonces, entonces lo hicimos. Y bueno, yo salí vivo, pero una chica no. Ni siquiera nos pudo acompañar a uno de los eventos. Oh, qué horror. No, no, no. Eso es terrible. No, y te... Te quedan cerrados en el hotel. No, no, no. Te entiendo. Qué mal. Porque justo también, igual yo de chavo, ahora sí que en mi juventud, con amigos, pues hacíamos retos tontos, ¿no? O sea, recuerdo que alguna vez, no sé si conozcas el chile habanero. Sí. Sí. Sí, que llegas y muerde, no me acuerdo si muerde el último que... Pues el que pierda, es el que se come. Sí, sí, sí. Toda la puntita en... Sí, la idea es eso. O sea, el reto es morder el chile, tragarte. Y ese es de los chiles más picantes que hay. Entonces, pues sí, o sea, tiene... Yo hice eso, o sea, me comí un pinche chile así entero y es el ardor el que... Bueno, bueno, sabemos que... Y si no sabemos, lo comentamos. La capsiacina son unas sustancias, unas moléculas que producen a algunas plantas, como los chiles, que está muy cagado el meme, no sé si lo has visto, que se supone que es las plantas, a veces, bueno, muchos organismos producen sustancias para defenderse, ¿no? Y entonces están los chiles diciendo, voy a producir capsiacinas para defenderme y que no me coman. Y la siguiente imagen es un mexicano, ¿no? Y llega y... ¡Ah, me lo como! Y es como... ¿Qué estás haciendo? Y así somos, así somos, ¿no? Pero, ajá, entonces, las chiles habaneros tienen unos niveles de capsiacina bastante elevados y, pues sí, es... Recuerdo que ese día tomé leche, comí pan... Ah, porque, ojo, importante, si estás enchilado, come almidón, ya sea un poco de harina, un poco de pan, lo que sea, porque justamente el almidón va a encapsular a la capsiacina y va a evitar que esté en contacto con tu lengua y te va a quitar poquito el ardor. Entonces, ese es un buen tip, porque mucha gente lo que hace es tomar leche o tomar agua, pero, pues, no, y soda ni se te ocurra, ¿no? O sea, soda, yo creo, es lo peor que puedes hacer cuando estás enchilado. No, 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 no lo hagan, por favor. O sea, si quieren hagan el... No, mentira, no, que, Dios mío, que pésimo ejemplo. Pero, o sea, ¿sabes qué es lo curioso ahora que hablas de la capsiacina? Y eso sí que... O sea, es muy gracioso que nosotros tenemos termoreceptores, pues, receptores en las membranas, pues, en las vidas gustativas, tenemos receptores de capsiacina. Pero las aves, que son las que pueden tranquilamente comer del chil, del chili, y no les pasa nada, porque ellas no tienen termoreceptores. Y resulta que también, pues, o sea, tiene que ver mucho que la mayoría de las aves, pues, distribuyen semillas. Pues, mira qué gracioso es. Exacto. Qué gracioso es la evolución. Sí, está loco eso, ¿no? Como las aves no se enchilan. No estoy seguro si todas, pero sí, se sabe. Incluso hay otro tipo de animales también que no se enchilan. Es como, ¿sabes qué? Me recuerda mucho. No sé si ubiques estos animales que les llaman el honey butcher, que es como el tejón de la miel. Ah, pero es que el tejón de la mierda. Esas cosas son impresionantes. O sea, cómo, o sea, el otro día vi por ahí unos videos, porque, pues, obviamente vemos TikTok, como dijimos hace rato. Vi unos TikToks de unos honey budgers que, bueno, es uno que se le está poniendo al brinco a unos puercospines, a un león, a serpientes, y se comen las serpientes. Y creo que las, creo que tienen inmunidad ante el veneno. Sí, tienen inmunidad al veneno de serpientes. Es una cosa brutal. O sea, yo creo que aquí están las orcas. Y aquí, haciéndole la competencia, aquí están los tejones mieleros. Bueno, los honey butcher. O sea, es una cosa bestial, la verdad. Y ellos, yo me acuerdo que yo también, pues, también en TikTok yo ya he visto uno que es que empieza a raspar, o sea, empieza como a hurgar en un panal de abejas africanas. Pues, abejas africanas. Una de las, pues, podría decir que son las abejas más venenosas. Agresivas. Ni más agresivas. Entonces, exacto, hizo las abejas más agresivas. Y no, no le dio nada. Destruye ese panal y lleno picado de abejas. Y yo decía, oh, ¿cómo quisiera comentar eso? ¿Cómo quisiera ser un tejón mielero para todo? Para comer así bastantes taquis. Sí, seguro. Seguro esos güeyes, sin pedo, se tragan unos pinches chiles habaneros con taquis y con todo lo que se te ocurra, que así litros de valentina se los licuan y vámonos. Esa es la maldita para empezar el día. Seguramente sí. No, pues, a ver qué onda con los tejones. Oye, Juanda, pero entonces, a ver, ahorita que estás en, estábamos hablando hace ratito antes de empezar la grabación, que estás terminando tu, pues, tu licenciatura, ¿no? ¿Qué es, cómo se llama la carrera que estás estudiando? No, pues, es un, es una, pues, no sé cómo sea el tema, como de licenciaturas en México. Pero aquí la verdad es, es una carrera. Sí, un grado. O sea, incluso cuando a ti te dan la tarjeta profesional, no te dan la tarjeta de, el señor biotecnólogo. No, te dan la tarjeta de ingeniero. Ah, ok. Entonces, sí, se podría decir que es como una especie de ingeniería, porque, pues, te dan la tarjeta profesional de un ingeniero. Sí. Pero, pero la verdad, la carrera es una biotecnología y se ve como una licenciatura y con cierta especialización en la línea que tú desees. Entonces, porque allá, por ejemplo, que es, digo, aquí en México es muy común que le llamen licenciados a los que estudian abogacía o, bueno, este, ¿cómo se llama esto? Contaduría, no sé, administraciones, tipo de cosas. Normalmente siempre se les llama licenciados, ¿no? Pero realmente todos los que estudiamos un grado universitario, pues, somos licenciados, ¿no? Incluso los ingenieros, porque tengo entendido que aquí el título que te expide la universidad es licenciado en ingeniería, no sé qué. Entonces, bueno, allá... Sí, también. ¿Allá también es como este tipo de título o cómo es? Sí, así también. Licenciado, licenciado en, yo qué sé, en biología, licenciado en ingeniería biomédica, dicen así. Ah, ok, ok. Entonces, en tu área, que es la biotecnología, que me comentabas en algún momento, ¿no?, que estás estudiando, que es la institución universitaria, colegio mayor de Antioquía, ¿verdad? Antioquía. Antioquía, ok. Antioquía, tranquilo, o sea, ha pasado bastantes veces con el acento, la... no sé por qué le ponen la tilde a Antioquía. No, no, nunca podía entender. Ya sé. Pero pasa mucho. Sí, sí, exacto. Yo soy estudiante del col mayor, pues, del colegio mayor de Antioquía. Y, pues, ahí estamos. Ahí estamos, pues, estudiando bastante. También me gustaría decir, primero que todo, pues, porque... Ay, sí, Juan David, biotecnólogo, pero bueno, que es biotecnología. Creo que eso es algo que, no, es... Es mejor que dejemos, claro. Sí, sí, sí. Bueno, eh... Bueno, la definición del libro es... Oh, bueno, cualquiera. ¿Es la definición del libro o la definición de Juanda? Ah, pues, la de Juanda para ver qué aprendió, a ver, ¿cierto? Bueno, no. Hágase cuenta que, bueno, el biotecnólogo se podría decir que es el típico amigo de los 31 de diciembre, que se emborracha y te dice, ¿Por qué hay que montar un negocio? Bueno, ¿por qué? Porque el biotecnólogo ve un árbol que da naranjas y él piensa en producir, producir, producir. Entonces, básicamente nosotros somos ese lado oportunista de la biología, donde queremos mejorar, yo qué sé, en este caso, la producción de naranjas, o si las naranjas, por ejemplo, de un col... Si, por ejemplo, son dos tipos de naranjas, una es verde y otra es amarilla, Entonces, si la amarilla es mucho más rica, entonces queremos producirla, buscamos que se produzca la amarilla... Ya me perdí, ¿es la amarilla o la verde? Bueno. La amarilla. La amarilla. Entonces, la... Quedamos en que se produzca la amarilla. Entonces, sí, el biotecnólogo es eso, es como que... Yo siempre lo tengo así, es como el dicho del árbol que... Que... Perdón, la... Ay, se me olvidó. Bueno, el caso es que... No, el dicho de... Si un árbol me da limones... Limones, al limonada. Al limonada, pero 2.0. Es decir, si el árbol me da limones, ok, ¿qué tal si ese árbol me puede dar más limones? O, ¿qué tal si ese árbol me puede dar limones de color amarillo? O, ¿qué tal si...? Y así, así. O, ¿qué tal, tal, tal? Y así, puro es hipotético. Y al final, pues, termina haciéndolo realidad. Ok. Entonces, sí. Sí, sí. Y creo que... Fíjate, por eso tiene tanto sentido lo que me mencionabas hace un ratito, de la parte ingenieril que pareciera que, pues, aunque, como dijiste, ¿no? Aunque no lo lleva el nombre, está muy enfocado a hacerlo eficiente, a buscar respuestas a través de, pues, de lo que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Que por eso es bio, es la parte bio de tecnología, que en este cierto punto, ahorita me puse a pensar que a veces las carreras como menos especializadas, lo voy a decir así, porque, pues, la biotecnología es un área dentro de la biología que se vale de la ingeniería y de otro tipo de ciencias, disciplinas, y por eso pienso que es algo ya más específico, más especializado, a diferencia que si te vas, por ejemplo, a estudiar biología general o estudias física general, ¿no? Por ejemplo, la comparación también está los ingenieros, ya sea mecatrónicos, los ingenieros químicos, que, pues, ya están más especializados que un químico como tal, ¿no? O un físico. Entonces, estaba pensando ahorita que tú estabas dando esta información sobre tu carrera, que, uno que estudió como que la carrera general, a veces hasta es como más, siento que nos vamos más a la dispersidad, ¿no? De, a ver, vamos a ponernos a filosofar un poco más sobre la pachamama y a ver qué onda, no sé, como que... Vamos a subir cerros y emborracharnos. Claro, eso no que puede faltar, ¿verdad? Ya sea en el cerro o en la playa, donde sea tu práctica de campo, ¿no? Exacto. No, pero, y fíjate que también en biotecnología pasa eso de la dispersión. O sea, a pesar de que sea una parte de la tecnología, y eso sí pasa mucho. Bueno, los biotecnólogos van a entender un poquito más, pero yo también voy a tratar de resumirlo. En biotecnología todavía se divide en colores, como para tener una clasificación, porque si uno dice, bueno, un biotecnólogo, ok, pero eso que sea un biotecnólogo lo puede hacer un ingeniero biológico, ok, pero eso que sea un biotecnólogo lo puede hacer un ingeniero genético, ok, pero alguien de bioingeniería puede, ok, pero alguien de biomédica también. Sí, tienen toda la razón. Incluso nuestra competencia, casi siempre el ingeniero biológico e incluso el ingeniero farmacéutico. Entonces, en biotecnologías se divide por varios colores. Y eso es algo que va a pasar fijo, 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 fijo en la carrera a ti que estás escuchando esto si escoges biotecnología. Van a haber un montón de biotecnologías. Va a haber biotecnología amarilla, biotecnología roja, biotecnología azul, y todas son diferentes. Entonces uno es como, ay, biotecnología, por ejemplo, el primer semestre que yo vi, biotecnología gris. Uno es como, ay, biotecnología gris, sí, sí, voy a luchar contra el cambio climático. Después pasas a ver biotecnología verde, vegetal o de las plantas. Ay, por alguna razón aparente, me volví la señora de las plantas. Creo que el cambio climático puede esperar. Después aparece biotecnología amarilla o naranja. Se pueden pelear en los comentarios si quieren por eso. Eh, ay, de pronto dejo que los alimentos funcionales son el futuro de hoy. Yo quiero crear mi propia pastilla dietética. Después ve esa biotecnología animal. Ay, qué genial, es que siempre me han gustado los animales, me fascina. No, yo quiero trabajar con vacas. Después, yo qué sé, biotecnología en salud. No, qué estás diciéndolo, y ahora son las vacunas, y así. Sí. ¿Qué? Es biotecnología ya resumido. Te lo resumo así nomás. Ahora entiendo tu semblanza. Ah, sí, es que Juan de Quieras hizo esto. No, pero es que justo eso, ¿no? O sea, hay tantas áreas de oportunidad, y sí, justo como lo dices. Por ahí tengo, creo que no es video, creo que nada más hice una... Bueno, no estoy seguro, creo que sí es video. En caso de que sea video, se los voy a dejar por aquí. Sobre, una vez platiqué de las áreas de la biotecnología, porque precisamente la maestría, pues estuve en una maestría en biotecnología, y ahí aprendí un poquito sobre estas áreas. Y fíjate que bien chistoso, yo me he enfocado mucho a la biotecnología roja, que tiene que ver mucho con la salud, la medicina, sin pensarlo, ¿eh? Y, o sea, nunca lo vi como de, ah, sí, voy... Es lo que te digo, como uno como biólogo es como, ah, bueno, vamos a tratar de hacer algo, lo que sea, y de repente, pues ya agarras un camino, y pues en la actualidad sigo trabajando con eso. O sea, el desarrollo de alternativas para medicamentos, para mejorar la salud humana y animal, y contender contra patógenos, ¿no? Ya sea de los humanos o de los animales. Entonces, pues esa ha sido mi línea. No sé si vaya a seguir siendo esa la línea. Yo, hasta ahorita los planes son que, pues sí, pero pues uno nunca sabe en qué va a terminar, ¿no? Porque el hecho de que ya tengas un grado, otro grado, lo que sea el grado que quieras, pues no te define como, ah, bueno, voy a hacer esto. Porque, por ejemplo, conocí uno de los profesores que tuve, que aprendí mucho de este señor. Le mando un saludo al doctor Pablo Vinuesa. Él es un botánico, o sea, él, su título universitario fue biólogo especializado en botánica. Sin embargo, actualmente, él es uno de los mayores referentes en biología de sistemas y bioinformática. Entonces, es un señor que es impresionante la capacidad que tiene de resolver problemas a través de la programación. Y que tú dijeras, wow, o sea, es una persona que empezó como botánico. Digo, no por decir de manera despectiva, sino más que nada porque es un área, siento que muy alejada, de lo que es ya meterte a una computadora, ¿no? O sea, ser botánico, yo me lo imagino como, qué bonito estar en el mundo, así, con las plantas, respirando, aire fresco. Y ser un programador es estar aquí metido en un cuarto todo el día escribiendo. Y la verdad, sí, es mucho la diferencia. No, y fíjate que yo también, bueno, aquí también te mando un saludo, Dani, a Daniel Domínguez. Es que, por ejemplo, Dani, me da mucha risa porque yo le digo como que él es el Elon Musk de los biotecnólogos. Porque el paso de ser biotecnólogo a literalmente buscar ser más como todo este tema como empresa y muy rollo administrativo. Y uno dice, ah, ok, le hice estudiar administración. No, no, para nada, soy tecnólogo. Entonces, aunque no sirve un poco y administrativo en la carrera, pero no ni siquiera aprendí a hacer un presupuesto. Entonces... Ni hacer tu lista del mandado del mercado. Nada, 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 uno sale y es como que, bueno, ¿y ahora qué? Pero, y es lo que yo no he salido, pero más o menos voy absorbiendo las experiencias de los demás. Entonces, yo lo admiro mucho porque es una manera muy genial de reinventarse. Y me parece muy curioso que cuentas de esa persona que está como en algo tan teórico, está como tan encerrado en ese mundo, pues, como de la botánica, las plantas. Y que haya tenido, pues, como también la valentía de enfrentarse a todas esas herramientas informáticas que demandan también bastante tiempo aprenderlas, a pesar de que Plaxi diga como, ¿hace nuestro curso en tres meses y serás un bodycam? No. Entonces... Entonces... Ey, Plaxi, patrocínanos. Patrocínate a este podcast, por favor, Plaxi, si quieres. Plaxi, por favor. Por favor, déjame dar el curso en video, no lo vi, así. Ñuño, Ñuño. Entonces, entonces, es muy genial que cuentes este tipo de historias porque sí, o sea, eso es algo que yo le digo a mucha gente cuando tienen miedo como es coger la carrera, y lo digo porque yo también lo he sentido, y es como, ok, pero si esto no es lo que me gusta, y si yo no siempre quiero estar en el laboratorio, no, las carreras tienen muchas salidas, y ahora el mundo ya no funcionan como antes. O sea, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa frase que dices, que zapatero a sus zapatos. Sí, él tiene algo de razón, pero creo que hay que coger las cosas con pinzas, porque algunas veces no funcionas así. O sea, no... Tu título no determina lo que te vas a dedicar. Sí, no, definitivamente. Definitivamente en forma negativa. No, 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 y de hecho apenas platicaba con una amiga también, decíamos... Ella es médica, estudió la carrera de medicina, y decíamos eso, ¿no? Que normalmente suele pasar, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero al menos esta chica y yo coincidíamos, en que hemos conocido a muchas personas que se definen por su carrera, y que muchas veces su personalidad está basada solo en su carrera que estudiaron, cuando, bueno, digo, cada quien tendrá sus cuestiones personales, pero a veces es un poquito más ameno poder incluir tu carrera como parte de tu persona, pero que no tu persona dependa solo de que estudie esto, ¿no? O sea, porque siento que ahí se... Justo lo que tú mencionas se enfrasca como en... Ah, es que no, solo puedo estar aquí, no me puedo salir de aquí. Cuando, pues, hay muchas cosas que uno tiene que aprovechar, porque hoy en día ya está muy difícil, ¿eh? A veces tener este sueño soñado de... Ay, sí, voy a dedicarme a esto que quiero, ¿no? Pero a veces hay que trabajar más duro y, pues, irte abriendo camino, ¿no? O sea, justo como lo que yo veo que tú has hecho, ¿no? Has trabajado en distintas cosas. Sí, sí, yo trabajé, bueno, un tiempo con índices sintéticos. O sea, ahí sí aprendí un poquito de... Un poquito, un poquito, un poquito de economía. Nada, pero... ¿Qué estás haciendo? Aprendiendo economía. Pero no, créanme, en biotecnología también hay... Bueno, no solo en biotecnología, en cualquier... En la vida. Hay que... En la vida, en la vida en general hay que saberlo. Al menos algo básico de economía. O sea, es bueno saber incluso el rubro de tu moneda. Créanme, es importante. Sé por qué se los digo. Y no necesariamente cuando uno va a salir del país. Para nada. Créanme. Si no, Venezuela no se estaría dolarizando. Créanme. Ok. Eh, temas políticos. Interesantes. Entonces, no, pero... Pero sí, exacto. Entonces, sí, entonces yo estuve un tiempo con eso. También trabajé un tiempo en un supermercado. También trabajé con mi padre. Mi padre es cerrajero. Trabajé un tiempo también con él. Entonces, sí, la verdad, he hecho de todo un poco. De todo un poco y eso me ha servido. O sea, eso me ha dado experiencia. A pesar de que no me voy a dedicar a eso, yo me voy a dar experiencia. Incluso si en un futuro o no sé, yo qué sé, pues yo no me dedico a lo que naturalmente hace un yo tecnólogo. Entonces, nada, no pasa nada. Y creo que los cambios, la vida se trata de cambios. Sí. Aprender, ¿no? Y adecuarse a las condiciones. O sea, hay de todo. Entonces, uno tiene que ir tomando lo que le sirve para irse abriendo camino en esta situación actual tan moderna, lleno de muchas cosas capitalistas. Ay, no, ¿cómo así que vamos a hablar de capitalismo? Favorito. Mi trabajo favorito. Y no lo digo porque empecé a leer de economía ni de cosa que se llama esto, ni el capitalismo de karma, ni filosofía. Justo, ¿no? Así de que cuando hablas de economía o de mercadotecnia, es casi imposible no hablar de Marx, porque precisamente de ahí viene todo eso, ¿no? Pero mira, vamos a dejar esta plática de la economía marxista para tal vez más al rato. Pero ahorita, fíjate que me llamó mucho la atención también que trabajaste con el SARS-CoV en esta contingencia, en esta epidemia. Yo participé en un proyecto de era para mirar la prevalencia. Bueno, no quiero ser muy técnico, pero era básicamente para mirar si la gente de mi universidad tenía COVID. Porque en ese momento todos éramos un foco, todos, no, podría tener COVID. Entonces la universidad sacó ese proyecto incluso para mejorar las normas de bioseguridad y todo eso. Incluso el profesor que me caía mal. Te quiero mucho, Alejo. Tenía COVID. Y yo lo dije, pues sí, yo mismo se lo, bueno, no se lo diagnostiqué, pero yo mismo le dije. Este es la prueba, ¿no? Sí, yo le hice la prueba. Y ahí fue el cuento, le dije, profesor, tiene COVID. Alejo, te quiero mucho. Y dice, me caes muy bien. Pero, bueno, entonces estuviste participando como parte del voluntariado, me imagino que fue, ¿no? Para hacer las pruebas. Exacto. Bueno, más un, sino que reunieron a varios estudiantes que podían, pues, que para, digamos, como para entrenarlos en técnicas de procesamiento, de sustancias biológicas, entonces eso incluye sangre, eran pruebas rápidas, muy parecido a estas pruebas de tuberculosis que llegas y te pinchan el dedito, así. Entonces lo que estábamos mirando era como, pues, ¿cómo está la universidad? ¿Cómo está la población, los estudiantes? Y la verdad, salió bastante gente y nos dimos cuenta incluso que habían muchos y sobre todo muchos empleados y, ay, Dios mío, no quiero ser fundado, pero muchos empleados de... Ay, Dios mío, ahí es que me echan, no. No, pero vimos que habían muchos empleados y eso se habló con la misma universidad, que había muchos empleados que no estaban siguiendo normas de bioseguridad. Incluso, yo con ese proyecto, yo aquí apliqué el sistema laboratorio nivel 4, la caja, la caja de cartón, donde todo el mundo tenía que depositar su ropa, había que, todo el que llegara se tenía que echar, o se tenía que bañar en alcohol, o yo llegaba, yo el domingo llegaba y lo rociaba con agua, con jabón, o te lavas o te lavas. Y ya después de eso, obviamente, si se ha cerrado las manos, ya se ha cerrado las manos. Por ejemplo, a mi hermano era así, ya te lavas las manos. Entonces, sí, o sea, yo estuve participando en eso, los estudiantes, la verdad, en mi universidad tienen una participación muy alta en la mayoría de los proyectos de investigación, y sobre todo como voluntarios, precisamente por eso que te cuento de que la carrera tiene tanto que escoger. Entonces, un consejo que quiero dar aquí, es que, a si no les gusta la investigación, métanse en algún proyecto, al que sea, no importa, métanse como para probar, como para, ¿será que esto sí, será que no? Puede que no te guste, no pasa nada, pero es una buena manera también de tú ir como descartando opciones. Mucha gente hacía así, la verdad, y no es un mal plan. Entonces, sí, estuvimos, entonces estuve, pues, con todo eso, aparte, el, ay, algo que sí odié, creo que le cogí odio por los tapabocas. Pero no porque hay gente, ay, no, es que yo me ponía el tapabocas. No, amigo, yo me ponía tres tapabocas. ¡Tres! Entonces, era uno con dos o tres tapabocas. Entonces, doble guante, y aparte de eso, pues, uno no tiene, pues, como si el equipo que parece como de astronauta, no me acuerdo cómo llama el traje, que es de los superlaboratorios. No, uno se ponía una bolsa, literalmente, y era con esas máscaras, no me acuerdo cómo llaman esas máscaras, la verdad, pero eran con esas máscaras que se cierran aquí, pero igual, con el tapabocas. Todo, todo el tiempo, y, bueno, doble guante, y algunas veces uno tenía polainas. Polainas son como unas boloncitas. ¡Wow! Y ponen en los pies. Entonces, sí. ¿Como si fueras a entrar a un quirófano a operar? Ah, sí, cuenta, así, güey, iba a entrar a un quirófano a operar, les hacen un bisturí, literalmente, así me, así me sentía. Y la verdad me gustó, entonces, por eso, ahí me quedó gustando también, en parte de la, es que la parte de la salud. Ok, al puro estilo de Monster Sinks con un 3312. Así, así, así me sentí cuando, cuando, cuando me di cuenta de, pues, o sea, pues como yo, en ese momento, la, la gente que yo, que, que fue a hacerse la prueba, eh, muchos eran, bueno, varios, o eran conocidos, e incluso compañeros, yo me sentía también así, juzgando como, 3312, tú, tú no tienes. Obviamente uno no podía decir quién lo tenía, sino que pasó, una situación muy graciosa que el profesor llegó, cuando le dijimos eso, se empezó a reír, cágate la risa, entonces, pero así ya lo loco. Y fue cuando todo el mundo se dio cuenta, ah, lo tiene. Sí, 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 ahí de que, ah, mira, con la, la, riendo te estás esparciendo gotas, y ahí estás esparciendo el río, o, oye, entonces, oye, entonces, entonces, el mosí, entonces, yo me acuerdo que no, entonces, incluso, creo que fue uno de los primeros, de los primeros casos diagnosticados. Pero, pero sí, y, y este, eh, y este, por ejemplo, este proyecto no solamente, como les digo, era muy interdisciplinario, o sea, habían bacteriólogos, habían enfermeros, había un, un zootecnista, entonces, eh, la verdad, un equipo muy variado, y, otra cosa que también me di cuenta es que los biotecnólogos tenemos una especie, creo, biológica, horrible, o por lo menos no tenemos la mejor asepsia. No, porque, digamos que, o por lo menos, yo, no sé, o tampoco también, no necesito creer que no, no he visto como la parte de salud, como tal, pero uno es muy relajado, uno es muy tranquilo en el laboratorio, incluso uno muchas veces le da pereza ponerse guantes. Y, en, y en la parte de la salud, se maneja mucho el tema, que no, que el antibacterial siempre, hasta con los mismos guantes, así. Y los bacteriólogos, la verdad, fueron los que, los mismos bacteriólogos que eran estudiantes, ninguno era, ah, bueno, había un microbiólogo también, pero los mismos estudiantes fueron los que nos educaron. Fueron los que, no, miran, pónganse doble guante, pónganse doble macarilla, y así, ellos fueron los que trajeron el 3312 y dijeron, no, a ver, aquí todo se tiene que hacer así. No, y es que, bueno, a final de cuentas, digo, creo que es normal, también, porque, digo, si no estás todo el tiempo, como, en este pensamiento de, a ver, es que debo tener asepsia, debo estar limpio por X o Y, pues es normal que no tengas estos cuidados, pues, comunes para alguien que sí lo está viendo. O sea, por ejemplo, a mí, muy seguido me preguntan, como, oye, entonces, ¿tú qué onda? O sea, tú todo el tiempo te estás lavando las manos, o qué, o que sí comes todo, no comes en la calle. Y la realidad es que, sí como en la calle, porque no nada más sé de microbiología, también sé de inmunología. Pero, no, bueno, o sea, la realidad es que sí creo que algo que sí tengo como por estar trabajando constantemente con bacterias patógenas, es que muy seguido me lavo las manos. O sea, puedo estar haciendo algo, y haz de cuenta que si estoy aquí en mi habitación, y voy a salir a la cocina a agarrar algo, antes paso por el baño, me lavo las manos, y ya. O sea, entonces, como que, y de regreso, termino de hacer lo que sea en la cocina, y ya voy a mi habitación, y otra vez paso a lavarme las manos, y así, eso creo que sí lo tengo, porque, pues, es como una maña que sí se te pega. No es como que esté pensando que todo el momento me voy a infectar, pero como que trato de tener siempre las manos limpias, porque, pues, donde quiera que agarres, dejas lo que sea que traigas en las manos, ¿no? No, no, en total, o sea, yo incluso cuando, cuando, cuando también empecé a ya meterme con la parte de los microorganismos, y, y, pues, con, con todo el tema también del, del COVID, yo también era así, súper, empecé muy rígido, pues, bueno, psicorrígidos, era súper psicorrígidos, que yo te dije que aquí puse menos, implementé aquí en mi casa, menos sistema, y yo le tenía que decir a mi madre, no muevas esa c***, porque si no, los virus van a, entonces, sí, o sea, yo me sentía, en vez de sentirme como un, como un, un salvador científico, yo me sentía como un cura dogmático, los virus están por todas partes, entonces, sí, entonces, al principio yo sí, la verdad, era muy psicorrígido, incluso creo que, de Dios, pero, pero no, pero creo que es bueno también que nos, pues, como que uno también acostumbre ese tipo de prácticas, es que creo que lavarse las manos es algo súper básico, yo soy uno que cuando voy a comer, así sea que no, diga, pues, no tenga, yo, qué sé, un jabón antibacterial, siempre digo como, ay, por favor, me prestas el baño, ya, y, pues, me lavo las manos, o llego entre el baño y me lavo las manos, y es como que, ay, pero ¿para qué te lavar? Pues, ¿para qué? Yo, no, bueno, lavarse las manos. Entonces, sí, creo que son, la verdad, son prácticas diarias y son, pues, son básicas, son, son... Es sí que es básica que todos deberíamos de tener, porque justo así nos apoya a un montón de cosas, o sea, precisamente, yo veía algunos reportes, porque, bueno, respecto a las bacterias patógenas con las que trabajo, estaba buscando reportes durante la pandemia y resulta que casos de infecciones por algunas bacterias patógenas se disminuyeron debido al constante lavado de manos y que teníamos mucha higiene con todo para evitar el virus y, pues, eso ayudó a que también evitáramos los contagios de otros patógenos como bacterias, ¿no? Sin embargo, bueno, la bacteria con la que trabajo resulta que sí disminuyó un poquito, pero siguió siendo persistente debido a los mecanismos que tiene, ¿no? De sobrevivir, de transmisión, etcétera, pero... ¿Qué bacteria es? Es, se llama el género Campylobacter, Campylobacter yejuni o Campylobacter coli, que, pues, es la causa principal a nivel mundial de gastroenteritis en el mundo, ¿no? Entonces, pues, sí, es un relajo eso, pero te digo, como que esta cuestión de que estábamos todo el tiempo protegidos, ya sea lavándonos o con mascarilla, lo que sea, pues, evidentemente apoyo muchísimo. Y creo que hoy en día no sé Colombia, no sé Medellín, pero la realidad es que aquí en México ya hace unos meses, pues, como que ya siento que las cosas volvieron a como antes. Entonces, yo mismo, ahora que viajé a Estados Unidos, me di cuenta que allá ya nadie usa cubrebocas y yo había estado usando cubrebocas todos los días hasta abril. Y en abril dije, bueno, mira, no sé, como que siento que ya está un poco más relajado el asunto, pero, bueno, resulta, al menos aquí en México, que en estas últimas semanas han habido como que por ahí algunos brotes también de pacientes. Entonces, se recomienda que ahorita volvamos también a tener estas medidas preventivas, pero no sé cómo veas tú en Colombia, que ya está relajada la gente. ¿Qué pasó allá? No, tranquila, la verdad, la cosa ya está muy tranquila. Algo que a mí me ha gustado, los tapabocas, y yo ya no sabía, es una moradilla, yo creo. Y es que aquí todavía se sigue pidiendo tapabocas, pero si la persona tiene alguna enfermedad respiratoria, incluso si una persona inmunosuprimida o tiene algún tipo de patología de ese tipo, se busca que la persona se proteja. Y creo que la parte de los tapabocas ha llevado bastante. Algo que también aquí pasó, y es que los casos de gripa, de gripa común, resfriado, disminuyeron abismalmente. Yo soy una persona que, creo que soy un, soy una gente para las gripas, pues no, 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 es que no, 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 no. Pues a mí una gripa me tira ya, ya, mejor dicho, ya, no, por favor, llévame al hospital. Entonces a mí, y no, o sea, hubo un, creo que fue una temporada completa donde a mí no me dio gripa, y a mí me suele dar gripa por temporadas. Entonces yo dije como, ok, si están sirviendo. Y también ya después vi, ya, después vi reportes, escuché también noticias de que los casos de gripa habían disminuido bastante, mucho, mucho. Y lo que cuentas de las baterías también. O sea, la hiziene ayudó bastante a la salubridad que estaban pidiendo los mismos sistemas de salud. Sí, 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 fue, fue muy bueno y esperemos que, pues justo, ¿no?, muchas de esas prácticas se sigan manteniendo, porque, pues a final de cuentas yo le digo mucho de eso a la gente seguido, este, que si todos tuviéramos buenas prácticas de higiene, muchos microbiólogos como yo no tendríamos trabajo porque no habría que curar. Ya saben, ya saben para, no se laven las manos para darle chamba. No, lávenselas, no importa que me quede sin trabajo. No, pero sí, muchas cosas se previenen en hábitos como muy básicos de casa, que se pueden aprender en la familia, como pues la desinfección, la sanidad, ¿no?, ese tipo de cosas. Pero bueno, es parte de nuestra cultura y es parte de nosotros, nuestras responsabilidades como profesionistas de estas áreas, pues estarlo compartiendo, ¿no?, para que justo podamos llegar a disminuir lo más que se pueda, ¿no?, este tipo de cosas tan terribles como las infecciones que nos matan. Totalmente. Oye, oye, Juanda, y fíjate también, este, he visto que, y esto ya lo habías platicado en algún momento, digo, lo hemos charlado en otras ocasiones, este, y has estado trabajando también en áreas de técnicas de CRISPR-Cas, ¿verdad? Sí, sí, pues fue más que todo cursos de extensión, fueron cursos de extensión para prepararnos en bases moleculares y en ellos fue, pues tuve la oportunidad de practicar con esta herramienta. La verdad, y creo que no es nada, no es nada comparado, pero, pero sí, era, la idea era inhibir la, 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 la fosfore, no, sí, fosforescencia de algunas bacterias. Ok. Ok, entonces, era más que todo como para aprender a apagar y encender genes. Ah, bueno, porque, o sea, creo que hay algo como que sería como bueno contar, y es que, a ver, CRISPR-Cas, sí es una herramienta de edición genética, pero yo siento que es, o sea, CRISPR-Cas, el CRISPR-Cas como tal que conocemos, que es el CRISPR-Cas9, es una tijera molecular, es una tijera, ya, solo corta, just, corta. Resulta que en las, las bacterias, hablando también de las bacterias, las bacterias tienen un sistema de inmunidad, que es, este CRISPR-Cas9, perdón, este CRISPR-Cas9, esto lo que hace es, básicamente, funciona con que el CRISPR, que es una secuencia, esa secuencia, eh, es targeada, por así decirlo, por un, ah, algo que se llama ARN guía, es como un target, lo marca, hace de cuenta que lo que hace es, eh, tomarle una foto, tomarle una foto al ADN del virus, que ataque a la bacteria. Entonces, lo que, eh, lo que hace es, hace como un target, o sea, como que toma la foto, y, ok, listo, y espera a que haya otra, pueda haber otro ataque de ese mismo virus, y, ya, después de eso, la enzima, corta, ya, después de eso, la enzima, eh, eh, busca, o sea, cuando el virus, eh, inserta el material genético en la bacteria, y, ya, antes de que se vaya a expresar el virus y mate a la bacteria, la bacteria lo que hace es, con la secuencia, que se llama secuencia, pues, de ARN guía, que vendría siendo como la foto, lo que hace es, eh, el, como ya tiene la foto, entonces, y ya reconoce la, la secuencia, eh, enética del virus, pues, la enzima lo que hace es cortar, ya, eso es lo que pasa. Entonces, prácticamente, lo que, eh, eso es CRISPR. Y, ahora, lo que, cuando ya esto se llama, pues, ya, como, eh, herramienta o tecnología, eh, se busca más, como que, después de ese corte de esa enzima, eh, o sea, el punto específico donde corta, es que el ADN se autorrepare, que ya, por mecanismos de, de reparación genética, eh, se pueda, por ejemplo, inhibir un gen. Y, y creo que eso es algo que, pues, me gusta dejar claro con el tema de field despair, que no es, o sea, si es una herramienta de edición, pero no es copiar y pegar. Sí, estoy seguro que habrá otras CAS que funcionen así, pero muchas CAS incluso son modificadas. Incluso las que nosotros utilizamos para, eh, en Knockout era modificada, que ya tenía como el target y lo que hacía era literalmente, eh, la enzima, lo que hacía era, eh, pegarse a, 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 a la, a la secuencia que había cortado y lo que no permitía era que se arreglara y se niñera como ese gen. Ok, ok. Siguiente, es que eso que estabas hablando es como, digo, parece hasta ciencia ficción, ¿no? Porque eso es bastante novedoso. Hablando de la aplicación, porque cabe resaltar que este sistema que, que nos contó Wanda, que son las tijeras moleculares con las que podemos modificar ADN, eh, que bueno, hay otros métodos con los que se ya se hacía modificación de ADN, pero la, digamos, la grandiosidad de esta técnica es que puedes dirigirlo, así como tú decías, de tomarle una foto a específicamente quiero esto y evitar que haya como, pues, estas, eh, posibilidad de errores o de que no tengas, eh, bien especificado qué es lo que quieres cambiar, ¿no? Pero bueno, entonces esto fue descubierto hace muchos años por Francisco Mojica, que es un español, un profesor español que encontró esta peculiaridad en el, en las bacterias, pero que impresionantemente a mí me gusta mucho la historia de esto porque, pues, fue, él mismo dijo, mira, existe esto, no sé qué pueda ser, pero, pues, algo va a servir y en algún momento lo van a descubrir y precisamente hace creo que dos o tres años, Manuel Charpentier y Jennifer Dubna recibieron el premio Nobel de Química por darle la aplicación a la, a la, a este sistema, ¿no? Sí, 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 exacto, ellas, eh, exacto, ellas fueron las que recibieron el premio y, eh, este, eh, José, José Mujica, es que, pero sí, también hubo, no, Perdón, perdón, Francisco, Francisco, perdón, Francisco Mujica, eh, Francisco Mujica, eh, sí, también había, había, había escuchado, pero, la historia de él y que incluso él había descubierto, eh, el mecanismo y ya, eh, Jennifer, eh, Duncan y, eh, eh, Manuel Charpentier, Perdón, no soy bueno con los nombres en frases Entonces Sí, ellas fueron Las que tomaron eso Como herramienta, pero no, como te digo No significa que ellas hayan descubierto La panacea La modificación molecular No, ya hay otras herramientas moleculares Hay unas que se llaman dedos de zinc Que lo que hacen también es como añadirse Como a la secuencia de ARN La verdad no es muy No es muy claro para mí todavía Cómo funciona, la verdad la mencionaron Muy por los lados Pero sí, básicamente es una tijera Molecular y es algo Como que siento Que está muy romantizado El tema De la edición genética con CRISPR Y sobre todo Por la parte de que ya se va a poder Esegrediciones genéticas humanas Y como me di el documental de On Natural Selection en Netflix Pues ya prácticamente es edición genética Entonces Sí, no, la verdad Estoy Estoy Un poquito En desacuerdo Y sobre todo pues como Como te dije Como en esas capacitaciones De herramientas moleculares Que nos hicieran Bastante énfasis En la parte de CrystalCast Ahí Nos explicaron un poco Pues como Cómo funcionaba la cosa Y la verdad no es O sea No No es tan sencillo Para aplicarlo En un organismo Como nosotros los humanos Eso es algo como que Es que la No 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 funciona La verdad Sí Y algo también Que Me llamaba mucho 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 La atención Es No sé si supiste Sobre este O sea De hecho Hay un experimento Que a nosotros Nos explicaron Que así como se puede utilizar Para bien Y no Voy a hablar No de ese Hay un experimento No sé si conozcas Pues es tal De El de Este científico De China Que no sé si yo Has oído el caso ¿Algo de unas gemelas? Sí Ese Ese Pero hay otro Si quieres Te lo cuento Pues como Después de Pero hay otro Que me pareció muy curioso Porque Lo que También Estaban intentando hacer Con una levadura La levadura Es Digamos Que también Otro Otro Organismo Que puede Pues es fácil En cierto punto De modificar Y es Y puede Producir Diferentes Componentes A nivel Químico Industrial Y lo que Estaban haciendo Era como Hacer O sea Llegaron Cogieron El artículo Después te lo envío Si quieres Lo que hicieron Fue Cogieron la herramienta CRISPR-Cas Pues cogieron En el CRISPR Y lo Inyectaron En la levadura Y Era para Lo pusieron A producir Morfina Como una especie Pero era para Producción De morfina Pero a escala Industrial Y con Intenciones No muy buenas Y básicamente Pues querían hacer Como una especie Como de Breaking Bad CRISPR-Cas Y fue Un caso Bastante 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 Criticado Incluso Con esa parte Se tomó Había que pedir Como una parte Como de Permisos Para modificar Hongos Levaduras Incluso En Estados Unidos Entonces La verdad Si tiene Sus Regulaciones Pero me pareció Muy graciosa Pues me pareció Muy curioso Muy gracioso Pues como la historia Como que What the fuck Como voy a poner A producir Morfina Con CRISPR Y si 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 llegó a pasar Pues fíjate Que Es que Es que Obviamente Esto no No se me hace Tan Alocado Porque Fíjate Que yo conocí Cuando estaba Estudiando el grado De biólogo Estaba haciendo Mis prácticas En un En un laboratorio Y Había un compañero Que estaba Igual En el mismo Punto que yo Haciendo igual Las mismas prácticas Hace cuenta Que nos dieron El mismo proyecto Que era Expresión heteróloga De unas proteínas A través de un sistema De inducción Por Este Como se llama IPTG Que Bueno Esto ya es súper técnico Haz de cuenta Que agarras Unas bacterias Que tienen Un gen Que tú quieres Que se exprese Unas proteínas Y le metes Un algo A su cultivo Para que Las encienda Haz de cuenta Que le dices Ahora si Ponte a producirlo Full Entonces De estas cosas Las bacterias Lo producen Y lo que teníamos Que hacer Era recuperar La proteína O sea Esta construcción Ya estaba Nosotros solo teníamos Que cultivar La bacteria Recuperar la proteína Dializarla Para aislarla Y correr unos geles De proteínas Para ver que ahí estaba Entonces Dentro de esto Este sujeto Que estaba conmigo Haciendo todo el trabajo Él me empezaba A contar Contexto Él es Un ciudadano Estadounidense Nacido en California Actualmente vive En California Este Me parece que En San Diego De donde es originario Pero pues Vivió muchos años En México Y estudió La licencia Bueno La carrera de biología Ya Entonces Este Él me decía Que quería Llegar A hacer un sistema De expresión Heteróloga Para Producir Grandes cantidades De CBD O THC En bacterias Porque su idea Era Hacer Digo No estamos dando Una clase De Como drogarse Pero La realidad es que Existen Algo denominado El hachís Que es como Una cera Que queda Después de que La planta De la De la Cannabis La empiezas A triturar Pues Tienen Las plantas De manera natural Un recubrimiento De cera Que son ciertos Lípidos Que pues Se quedan Impregnados De THC O de CBD O algún otro Cannabinoide Y eso Cuando queda Una gran cantidad Se denomina Hachís Y también se usa Para Pues Drogarse Entonces Él lo que quería Hacer su plan Era como Hacer esta construcción De expresión Heteróloga De ciertas Moleculas Cannabinoides Para producir Como una Biomasa Bacteriana Que tú Pudieras Extraer de ahí Una especie De hachís A través De algún Método De extracción Entonces Yo decía Wow Este tipo De que me está Hablando O sea Que impresionante Lo que Quiere hacer Y pues Evidentemente No lo logró Porque si no Ya estaríamos Hablando De Algo Bastante Interesante Pero bueno Es algo así O sea Es algo así Lo que me acabas De contar No Es que me Pongo Charrita Porque me Estás Acordando Que Mi último Pues Uno de los Parciales En la materia De interacción Celular Literalmente Era Mejorar La La producción De De THC Orale Pero de acuerdo Como O sea Como que Más que Perdón Me debemos Que La producción Era como Concentrar Más La cantidad De THC Con Luzo B Entonces Había que Tratar De buscar El Mecanismo De señalización Celular Que Se activara Pues esto Para No ser Tampoco Para Dejar También De Tecnicismos Estás Dando De ser Lo menos Técnico Posible Esto Básicamente Pues la Señalización Celular Simplemente Es una Son Proteínas Que Se Encienden Y Apagan Se Enciende Y Apagan Se Enciende Y Apagan Se Enciende Y Apagan Son Ciclos Entonces La idea Era En Una Parte De De La Membrana Que No me Acuerdo En Este Mundo Yo Me Voy a Compar Cier Que Poder Hacer Que Los Receptores De La Membrana Pudieran Concentrar Más La Cantidad De THC En La Planta De Cannabis De Acuerdo A La A La A La Onda A La Onda De La De La Luz UV Si Ahí También Hay Un Poquito De Biofísica Un Parcial Bastante Complicado Era Una Sola Pregunta Entonces Si Aparece Muy Comienzo Porque Nunca Me había Tocado Algo Así Y Yo Como Ok Y Ahora Ya Veo Como Que No Como Que Es Muy Normal Como Que Hasta Las Loterias Pueden Producir THC Interesante Me Gusta La Idea Si Y Justo Eso Bueno O sea Porque A Todo Esto Este Sujeto Le Planteó La Idea Al Investigador Que Estaba Asesorándonos En Estas Prácticas Y El Recuerdo Que Le Contestó Algo Referente A La Maquinaria Porque Le Dijo Mira Normalmente La La Expresión Heteróloga En bacterias Suele Ser Sencilla En El Sentido De Que Las Bacterias Cuando Traducen La Información Del ADN Para Que Se Hagan Proteínas Lo Hacen De Alguna De Una Forma Pues Muy Muy Poco Compleja En El Sentido De Que No Tienes Tantas Modificaciones Y Evidentemente Hay Una Vía Metabólica Impresionante Pero A diferencia De Lo Que Ocurre En Los Organismos Eucariotas Donde Tienes Cosas Como El Capping El Splicing Alternativo Que Eso Pues Básicamente Si Quieren Eso Ya Ni Si Quiera Lo Mencionamos Vayamos A Un Libro Si Quieren Saber Eso En Un Video Después Pero Bueno Estas Cosas Pues Básicamente Digamos Que Es Un Poco Más Complicado Armar Moleculas En Una Planta Porque Hay Muchas Moleculas Ahí Que Están Interactuando Entonces Le Decía El Profesor Que Pues Era Difícil Solo Pues Poner Como El Gen En Una Bacteria Y Producirlo Porque Pues Son Metabolitos Secundarios Que Van Arrastrándose Después De Cascadas Metabólicas En Las Plantas Entonces Hoy En Día Seguramente Puede Ser Que Con CRISPR Modifiques Una Levadura Y Quien Quita Lo que Hicieron Con Los Opiáceos Que Mencionaste La Morfina Exacto Pero Fíjate Que Por Ejemplo Con O sea Plantas Nos Nos Vemos Más Que Todo Es Agrobacterium Tumefaciens Que Esa Es Como La Clave Porque Esta Bacteria Tiene Unos Genes Se Llaman Los Genes Vir Y Esos Genes Básicamente Lo Que Hacen Es La Misma Bacteria Y Que Es Cuando Uno Ve Lo Hermoso Y Lo Y Lo Bello De La Naturaleza Que Uno Que Uno Se Queda Guau La Misma Bacteria Es La Que Modifica El Sistema Genético De La Planta Entonces Causa Como Sus Tumores Por eso Llaman Agrobacterium Tumefacias Viene De Tumor Entonces Causa Como Una Especie Como De Tumores Como De Masas De Masitas En Las Plantas Y Con Eso Se Puede Hacer Modificación Genética Por ejemplo Digamos El Tema De Este Me Acuerdo Como Es Que Se Llaman Maíz El Maíz Cray Que Es Un Maíz Que Produce Un Un Una Toxina Que Produce Que Es Original De Una Bacteria Es Un Maíz Transgénico Que Ya Si Quieres Después Vamos Con El Tema De Los Transgénicos Que Entonces Por ejemplo Hay varios Mecanismos O sea No solo CRISPR Y Es Bien 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 Curioso Como Como Puede Como Modificar O sea Toda Lo que Es La Maquinaria Intracelular Dentro De La Célula De La Misma Planta Y Como Es Genes Selectivamente Bueno Proteínas Vir Como Selectivamente Se Transmiten En Perdón Transmiten No Van Hacia El Mismo Núcleo Celular De Al Núcleo De La Célula De La Planta Entonces Si Una Cosa Bestial Est 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 Y pues Bueno Ahí Estamos Jugando A Ser Dioses Con Estas Modificaciones Es Chistoso A veces Verlo De Esta Forma Pero Pues Si La Realidad Es Que Modificamos Y Es Muy De Biotecnólogo Eso Modificar La Vida Si Si Uno Dice Como Soy Biotecnólogo Ah Entonces Estás Solando Ser Dios Si Algo Así Me Causa Mucha Gracia Porque Por El Tema De La Modificación Genética Me Causa Mucha Gracia Porque Yo Tenía Un Amigo Que Antes De Ingresar A La Can Radiotecnología Pues Cuando Él Supo Más Bueno De Que Trataba Él Llegó Y Me Dijo Como Que Espero Que Cuando Espero Que Quiero Mis Ojos Azules Y Yo Como Si Claro Yo Te Los Voy A Cambiar Obvio En Primer Semestre Voy A Estar Modificando Humanos No 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 Chicos No Así No es Esto Así No es Así No es La Chamba No Pero Hollywood Si Eso Si A veces Con El Tema De La Modificación Genética Se Hacen Unas Ideas Como Todas Hollywood O sea Si Es Muy Genial Mecanismos De Edición No Solamente Grobacterium También Hay Algo Que Me Pareció Muy Genial Es Una Pistola De Genes O sea Yo Llego Y A la Velocidad Que Salen Las Balas Impregnadas Son Balas Son Nanopartículas Impregnadas Con Con El Geno O El Plasmido Que Tú Quieras Modificar Y Lo Hacia La Hacia La Planta Penetran En La Planta Y Alcanza A ver Una Una Inserción De Ese Gen Y Termina Cambiando Características De La Planta Entonces Si Muchachos Hay hasta Pistolas De Genes A lo Keanu Rick Voy Así A John Wick Y Voy A la Fuerza Bruta Me Acuerdo Que Decía Mi Profesor De La Licenciatura Así De No Pues Si No Se Puede Métele Fuerza Bruta Métele Un montón De Cantidad De ADN Y Por De Agüevo Que Entra Y Como Ah Pues Si 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 O sea Exacto Y Entonces El El Problema Con Eso Pero Como es Una Herramienta Molecular Pues No El Tema De Las Herramientas Moleculares Es Que A pesar De Que Ya Están Investigadas Muy Bien Bueno Que Están Bastante Investigadas Cómo Trabajan Y Cómo Funcionan El Problema Es Que Uno No Sabe Qué Pasa Después De Eso Por Digo Digo Que La Problemática Y Ya Con Cerrar El Tema De CRISPR No Es La Parte De Que Ay Que Es Que Te Va Cáncer CRISPR No Así No Funciona La Génesis Y Tampoco Los Transgénicos Entonces Lo Que Lo Que Pasa Con CRISPR Es Que Es Una Enzima Que Es Una Enzima Es Una Tijera Que Solamente Corta Ya Su Única Función Es Cortar Y Lo Que Puede Pasar Es Que Eso Puede Seguir Cortando Por Eso El Caso De Este Científico Chino Lo Que Pasa Es Que El Quería Inhibir El Este El Gen Creo Que Es El CRR5 O CRC5 No Que Es Un Es Un Gen Que Expresa Un Receptor Para Que Pueda Ingresar El Organismo De VIH A La Célula Es Decir Él Quería Crear Gemelas Inmunes Al VIH Y Si Puede Que Lo Haya Logrado El Problema Es Que Se Llevó Después De Eso Porque Algo Que Estaban Mirando Varios Estudios Es Que La Enzima Puede Llegar Y Seguir Cortando Y Eso Puede Seguir Generando Modificaciones Incluso Si Vamos Al El Gen De Las Bacterias Es Esto Y Pasa De Proteína O sea Perdón Este es el ADN De la Bacteria Pasa De ARN De ARN A proteína Ya Directo Pero A los Humanos Es Mucho Más Complejo Porque Lo que Llaman Mecanismos Post Traducionales Que Básicamente Es Que Está En ARN Pero ARN Tiene Como Unos Extremos Unos Pequeños Extremos Que Digamos Que Hay Una Variación Genética Allí Y Estos La Mayoría De Estos Mecanismos Son De Manera Aleatoria Y Qué gracia Eso Que De Manera Aleatoria Pues Sigamos Dios Para Ahora Qué Pasa Si Mueves Esos Mecanismos Y Eso Es Lo Que Pasa Con Enzima CRISPR Lo Que Pasa Con Enzima CRISPR Y Sobre Todo Con La Modificación En Humanos Es Que No Se Sabe Cuánto Puede Seguir No Se Seguir Cortando La Otra Es Con El Modificación Genética Las Mutaciones O Lo Que Tú Quieras Digamos Lo Que Tú Llamas Mutaciones Algunas Veces Confieren Como Una Ventaja Evolutiva Varias Veces No Necesariamente Cuando En Algo Que Quiero Que Quede Aquí Muy Muy Claro Es El Tema De Que Las Mutaciones No Son Malas Porque Todo El Mundo Dice No Es Una Mutación Es Algo No Y Eso Es Cierto Que Es Algo Que Digamos Hace Ver A La Edición Genética Como Este Pensamiento Como Te Estaba Diciendo Como Tan Romantizado De Que No Yo Quiero Quiero Inhibir Esa Mutación No Es Que Si Yo Causo No Los Genes Que Pueden Afectar A Otros Pares De Genes O Otro Gen Entonces Lo Que Puede Pasar Como Te Volística Con Agrobacterium Claro Que Agrobacterium Es En Plantas Pero Por eso Te Digo No Necesariamente Va A Salir La Edición Genética Como Uno Espera Y Antes Terminar Lo Del Receptor Ese Receptor También Yo No Soy Experto En Inmunología Pero Lo Que Si Sé Es Que Ese Receptor Puede Ese Receptor Eso es De Las De 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 No Me Acuerdo De Qué Célula Eso es CRC5 Pero En Acces Que Ese Receptor Puede Ayudar A La Respuesta Inmune O A La Migración De Otras Células Pues Para Que Puedan Combatir La De El Organismo Extraño Y Aparte Eso También Ayuda A La Espresión Bueno A Regular La Espresión Inflamatoria Pues Si Hay Creo Que Esas Son Las Citoquininas Si No Si Si No A La Espresión Ayuda A Regular La Espresión De 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 Perdón Ayuda A Maldita Sea No De Yo Llegando Y Ay Es Que Este Gen No Hay Diferentes Que Llenen Mil Mutaciones Hay Un montón De Hay Están Mutaciones Puntuales Están Por Ejemplo Mutaciones Que Son Varios Tipos De Genes Esta Mutación De La Proteína Eso Es Si Dios No Te Quiere No Es Que La 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 Mutación De La Proteína Yo Siempre Yo Siempre Digo Si hay Una Mutación De La Proteína Eso Si O Se Va Para Cáncer O Se Va Para Una Enfermedad Bien Jodida Si Si Pues Como Los Priones Que Son Proteínas Mal Plegadas Que Justamente Causan Anomalías Terribles Ahí Tenemos La Enfermedad De Las Vacas Locas Causada Por Una Mal Mutación Bueno Un Mal Plegamiento De Las Proteínas Que Pues Desencadenan Toda Una Respuesta Neurológica Pues Loquísima Y Como Decimos Aquí En México No Es De Enchilamesta Nada Más Es Es Bastante Complejo Lo Que Estás Comentando Y Por Eso Tu Buen Amigo Que Te Pidió Los Ojos Azules Pues Todavía No Los Tiene No 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 Los Tiene Lo Siento Blas Lo siento Un Saludo Para Para Blas No Siento Blas No No Te No Lo Siento No 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 Me Da Creo Que Si Los Derechos De Helsinki Me Lo Permitieran Es Otra Cosa Pero No 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 Pero Mejor Unos Lentes De Contacto Van A Ayudar Sí Unos Lentes Contacto Te Más De Pues Con Todo Lo De Optometría Y Todo Lo Que Requiere Eso No Esos Lentes Brillan Así De Colores Así Como Estar En Un Viaje Ay Estás En Un Viaje No Es Que Son Bien Lentes De Contacto Ay No Pues Ya saben Amigues Si Necesitan Lentes De Contacto Pues Vayan A Algún Lugar Donde Hayan Desarrollos Tecnológicos Seguramente Hasta Ya Les Van A Meter Cámaras Y De Todo De Todo A Ver Si Si Ya Ya Fuen Los Certifican Los Certifican No Mentiras No Pero Pero Si Entonces Ese 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 Tipo De Cosas Que Vemos En Los Documentales Incluso Hay Un Término Que Creo Que Se Ha Popular Periodizaba Mucho No Y Te Viste La O Si Te Llegaste La Serie Biohackers No Pero Estaría Bueno Verla Yo Creo Que Recomendarías Bueno Mi Pregunta Es Recomendarías Esa Serie Y El Documental Que Mencionaste Hace Ratito Si El Documental La Verdad Menciona Términos Más Bien Generales Siento Que Pero La Serie O sea La Serie Y Viéndola Así Con Ojos De Está Cañón Está Buena Está Buena Está Buena La Serie Tiene Hasta 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 Esos Chistes Internos Entonces Es Es buena Es muy buena La serie Y Los Conceptos Que Maneja De Biotecnología No Ingeniería Ingeniería Genética Ingeniería Biológica Son Bastante 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 Acertados Son Descartados Es muy buena La Recomiendo Para Cualquiera Que Amante El que Le Encante Todo El tema De Cris Para Tradición Genética Y Todo Eso Es Una Serie Que Es Obligada Que La De Ver Ok Muy Bien Y Para Quien No Tenga Idea Pues También Véanla Porque Igual Se empieza A gustar Y Pues Dicen Ay Mira De Que Está Hablando Aquí Y Si Y El Natural Selection Pues También Se los Se los Recomiendo Pero No Es como Por El Dilema Bioético Pues Es Es Otro Tema Otro Tema Fuerte Si Un Tema Bastante Fuerte La Bioética Pero Eh Juanda Eh Estamos Llegando Al Final De Este Buen Episodio Ya Se Pasaron Más De Una Hora En Esta Buena Charla Sin Darnos Cuenta Eh No Se Si Quieras Mencionar Algo Antes De Despedirnos Pues Lo Que No Es que Ni siquiera De que Menciona Pues Podríamos Decir Tienes Tu Canal De Biotech Monitor Ah Ok Ok Eh Si Ok Es verdad Me Dissocié Eh Si Eh Yo Yo También Hago Divulgación Eh Mencionando Todos Estos Temas De Tecnología Genética Y Si Se Rayo En La Cabeza Y Si Voy a Salvar El Membro O De Las Mutaciones Y Ahí Si Está Permitido Que Lo Haga No Mentiras Pero Pero Si Eh Síganme En The Biotech Monitor Eh Ahí Aparenden Cositas De Biotecnología Y También Biotecnología Y Afines Al Final La Biotecnología Eh Tú Mismo Lo Dijiste Es Eh Un El Complemento Eh De Todas Las Ciencias Biológicas Su Está Está Ahí Está Ahí Enganchado Pero Por La La Parte Como Innovadora Y Digamos Que El Componente Ingenierir Es Algo Eh Que 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 La Verdad Eh Es Importante Saber Ok Totalmente Entonces Ahí En Instagram Como The Biotech Monitor Y Me parece Que en TikTok Esto es Como The Biotech Shot Sí En En TikTok Me Pueden Seguir Como Biotech Shot Ahí Estamos Modificando El nombre No No Un amigo Me está Diciendo Como Ay ¿Cuál es El Twitter? No Yo No Tengo Twitter Ay Deberías Crearte Uno Y Yo No No Gracias Ya No sé Qué Más Nombres Poner A mí Porque Ya Todos Los Nombres Están Escobidos No 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 Pues Está Bien Está Bien Igual No Es Necesario Porque Digo Voy Ya Es Difícil Me Va a Tocar Me Va a Tocar Que Poner Arroba Biohackers O Alguna Cosa Por El Estilo No Pues Ahí Está Para Que Sigan A Wanda Y Su Contenido También Muy Bueno En Sus Canales De Divulgación Y Pues Agradecerles A La Gente Se quedó Hasta Este Momento Muchísimas Gracias Por Escucharnos Ya Saben Que Este Es El Podcast Luciérnagas Y Si Tienen Alguna Duda Quieren Hacerla Llegar A Juanda Directamente Pues Ya Sea A Través De Sus Redes O Si Están En Youtube Pueden Poner Aquí En Los Comentarios Que Les Pareció Que Que Lo Que Les Interesó De Esta Plática Si Quieren Que Andan Por El Rato Y La Buena Plática No Un Gusto Un Gusto Dan Saludos Allá A la Gente De México La Verdad Tengo Varios Amigos De Allá Es Un País Maravilloso Chúpame Días No Mentiras Es Un País La Verdad Muy Bonito Que De Verdad Quisiera Quisiera Volver Y Terminar De Conocer Lo Que Lo Que Me Cago Faltando Y Si Siganme En Redes Ah Un Spoiler Para Los Que Siguen El Canal Y Para Los Futuros Un Spoiler Que Quiero Hacer Si Están Todo Con Todo El Tema De Edición Genética También Hay un Tema Bien Interesante Que Es El Tema De las Armas Biológicas Con Edición Genética Dos En Uno Imagínese Está Bueno Está Ahí Orniándose El Video Al final Porque Es Un Super Compilado Por Todo El Tema De De La Película De Oppenheimer Pues ¿Por qué Los Biotecnólogos También También Tuvimos Nuestra Guerra Biotecnológica También También Estamos Ahí Y Es Curioso Es Bien Curioso Entonces Hay un Compilasta Histórico De Edición Genética Mejor Dicho Se Vienen Unos Vídeos Excelente Pues Ahí Los Vamos A Estar Viendo Esperándolos Con Ansios Porque Si Eso Es Un Tema Fuerte Y Con El Auge De Oppenheimer Pues Creo Que Ha Dado Mucho Paso A hablar De este Tipo De cosas Históricas Muy Importantes De que Se sepan De que Es lo Que sucede Detrás De toda Esta Ciencia Si Totalmente Entonces Ahí Estaremos Esperando Muchísimas Gracias Nos vemos La siguiente Se cuidan Mucho Bye Tema 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 Gracias por ver el video.